La transparencia es un antídoto contra la corrupción porque inhibe las conductas ilegales, afirmó el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez durante el evento Tabasco en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se informó que la entidad ocupa el cuarto lugar en cuanto a volumen de información subida. En Palacio de Gobierno y en presencia del comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerrafor, el Ejecutivo felicitó a los sujetos obligados que subieron información gubernamental a la plataforma. Por eso quiero felicitar en primer término, en nuestro caso de Tabasco, a los sujetos obligados que han hecho su parte para poder subir a la Plataforma Nacional de Transparencia, a este CIPOT, justamente la información que le corresponde a Tabasco y que hoy estemos en el cuarto lugar de los aportantes de información. La transparencia, la publicidad de la información pública es un ingrediente fundamental de la vida democrática y es también un antídoto importante contra las corruptelas, contra los actos de corrupción, porque la transparencia, por lo menos suponemos todos que inhiben las conductas ilegales. En el evento se informó que la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia suma más de 3.794.856 líneas de captura. Al respecto, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Oscar Mauricio Guerrafor, subrayó que subir la información a la Plataforma Nacional, si bien no acaba con la corrupción, sí permite exhibirla. Me gustaría comentar que si bien la transparencia y la actitud de formación por sí solos no terminan con la corrupción, sí la exhiben y sirven también como herramientas para que la sociedad pueda participar y en su caso hoy ya también denunciar en esta lucha contra los comportamientos ilícitos. Este nuevo alineamiento que se enmarca dentro del sistema de portales de transparencia CIPOT obedece a la nueva ley general vigente desde el 5 de mayo del 2015. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.